situación económica del país empeora y anuncios del gobierno no ayudan columna de duban eduardo hidarraga lópez para el expediente suscríbete a mg noticias activa la campana de alerta para recibir las últimas notificaciones y colabora con nuestro proyecto dando un super tax llevamos dos semanas de muchas noticias económicas y de importantes anuncios por parte del gobierno petro unos y otros poco favorables para las posibilidades económicas del país exceptuando la reducción de la inflación las cifras y hechos que se han conocido recientemente aumentan la incertidumbre sobre la estabilidad macroeconómica que como escrito en columnas anteriores se ha afectado considerablemente en estos dos años de este gobierno vean desempleo el DANE publicó la cifra a junio de 2024 con un 10,3% de desempleo frente al 9,3% de junio de 2023 presenta un crecimiento de 100 puntos básicos aunque la cifra de incremento es de por sí inquietante hay que mencionar que la mayor parte de los sectores productivos del país presentan disminuciones en el número de personas empleadas al hacer la comparación del mismo periodo construcción entidades profesionales comercio actividades artísticas transportes presentan de crecimiento importación de gas de acuerdo con registros oficiales es cada vez más evidente la necesidad de importar gas para atender las necesidades del país hay un agravante de acuerdo con un estudio realizado por personas calificadas en la materia estiman que el incremento del precio al consumidor final podría llegar hasta un 140% más sobre la tarifa que se está pagando actualmente algo que sin lugar a duras afectará a la mayor parte de los hogares colombianos pero también todas las actividades que de una u otra manera utilizan este elemento con consecuencia directa sobre la inflación del país peor aún debemos comprar a precios internacionales en vez de pagar a costos de producción en colombia precio de combustibles se anunció por parte del gobierno un nuevo incremento en el precio de los combustibles tanto gasolina como hace el bm recordemos que se había dicho que la gasolina no iba a tener más aumentos dado que se habría logrado controlar el déficit del fondo de estabilización de precios en los combustibles dado en la alza desbordada en el precio de la mesa no sólo no se cumplió con lo dicho se está haciendo realidad el anuncio del ministro bonilla de hace varios meses de incrementar a la cpm recordemos que aún no debe llevar el precio del valor hasta los 16 mil pesos aproximadamente de concretarse sería nocivo para el tema de estabilidad de precios ya que la mayor parte de la carga del país se movilizan vehículos que utilizan este combustible por ende el mayor costo de la cpm se va a reflejar directamente en un incremento en los clientes que a la vez llevarán al incremento de precios de las diferentes productos y mercancías que se lanzan en el país incrementando que finalmente pagan los consumidores y que presionen el alza de la inflación nueva reforma tributaria se va a presentar al congreso de la república con la cual se espera recaudar 13 billones como he comentado en columnas anteriores este es un anuncio que genera gran incertidumbre y que alimenta el temor de inversionistas nacionales y extranjeros de realizar cualquier tipo de negocios en colombia lo absurdo de este anuncio es que no va acompañado por una decisión y por acciones claras contundentes inmediatas por parte del gobierno de disminuir el derroche los gastos de funcionamiento adicionalmente frente a los escabrosos escándalos de corrupción de este gobierno que ya han implicado la suma de casi 2 billones de pesos resulta bastante paradójico y contradictorio que se de todo lo mencionado a la vez que se pide a la sociedad nuevos impuestos presupuesto 2025 por estos días el gobierno petro presentó el borrador del presupuesto general de la nación pgn del año 2025 el cual presenta grandes inquietudes por diferentes aspectos primero de acuerdo a los análisis que se han dado por expertos las cifras no cuadran no hay claridad en los ingresos no se están contemplando erogaciones importantes resultantes de la reforma pensional algunos estiman ante las fallas protuberantes en su conformación que el congreso de la república debe devolverlo para que se corrige adicionalmente un tema que se ha comentado en columnas anteriores algo que inquieta y mucho se consolida la disminución que ordenó el gobierno en el presupuesto de inversiones del año 2024 en el año 2025 reduce esta cifra de 99 billones del 2024 82 billones en 2025 son 17 billones menos un 17 por ciento si algo dinamiza la economía del país es la inversión por parte del estado reduce ese monto en una decisión que contribuye a que la recesión avance mientras el presupuesto de inversiones baja el de gastos de funcionamiento más burocracia más entidades más embajadas y consulados más viajes más tiquetes aéreos más vuelos privados para los funcionarios aumenta de manera significativa subirá en 20 billones para 2025 llegando hasta los 328,8 billones una cifra desproporcionada y que dada la disminución significativa en los recaudos del impuesto de 2024 va a generar un mayor déficit fiscal para el año 2025 por último y no menos preocupante que los anteriores el reciente anuncio del presidente sobre su propuesta de incrementar las inversiones bolsas para canalizar ahorros de entidades financieras para manejo de esos recursos por parte del estado otra propuesta que va en contra de la reactivación económica del recaudo tributario es altamente posible que más personas decían manejar más recursos en efectivo en vez de canalizarlos por entidades financieras lo que desestimula el crecimiento de la oferta formal de crédito también afectaría aún más el clima inversión a la mayor parte de inversionistas nacionales y extranjeros este tipo de medidas regulatorias e intervencionistas del estado les generan mucho temor puede ser el preámbulo de que en colombia opere lo que han denominado los corralitos financieros restricciones interpuestas por el gobierno a la libre circulación del dinero de lejos una alternativa muy dañina para el país y los colombianos para finalizar dos noticias favorables una la reducción de 50 puntos básicos de las tasas de interés por parte de la junta directiva del banco la república medida que debe repercutir en la disminución de las tasas para las personas impresas 2 la cifra de inflación en junio de 2024 tuvo una variación anual del 6,86 por ciento una reducción importante frente a julio de 2023 cuando se ubicaban el 11,78 por ciento es decir 492 puntos básicos una noticia que favorece mucho a los colombianos reconociendo las gestiones que viene realizando el banco la república en la materia inopropiamiento el gobierno que como he mencionado se ha dedicado a incrementar de manera desbordada sus gastos de funcionamiento y el derroche qué opinión tienen acerca de esta columna de opinión de dubán y darraga y de la economía en el país durante el gobierno del presidente gustavo petro por favor dejen sus comentarios muchas gracias gracias